Eri, ahora sí nos vamos a la telefónica, Porfirio, bienvenido, es su pregunta para el abogado Alexander Cross. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a usted, señor. Muy, muy bien, yo tenía una pregunta para usted, yo hace como hace tiempo tuve un accidente, pero arreglé mi problema. Sí, señor. Lo que pasa es que que perdí mi el papel de de corte, quería saber dónde, dónde pueden oír a como a a tener un papel de de su récord a uno, como que ya está terminado. Ok, ¿de qué fue acusado usted, señor? Ah, de manejar tomado. Ok, pues, ¿y en cuál ciudad? Aquí en San José. Ok, en la ciudad de San José, California. Ok, si usted quiere obtener una copia de su disposición en la ciudad de San José, California, usted tiene que ir a la corte que está localizada en la 190 West Heading Street. So, ahí en el primer piso de la 190 West Heading Street. Usted puede ir al departamento criminal, al departamento penal, y ahí usted puede obtener copias de su disposición. Ahora, ¿en cuál año pasó esto, señor? ¿En cuál año? Ah, sí, como en el, hace como los 15 años, más o menos. Ok, so, ahí es donde viene un poco de dilema. Pero, pero, pero sí, ya que arreglé mi, fui a corte y todo, ya limpié mi récord, lo más que como no encuentro, se me perdieron los papeles. Ok. De corte. Por un caso así de viejo, es posible que los que trabajan ahí, en el departamento criminal, van a tener que ordenar su archivo original, porque por un caso así de viejo, es dudable que la corte todavía lo va a tener en sus manos. O se va a tener que ordenar su archivo original del departamento de justicia, y es posible que usted también se va a tener que poner en contacto con el departamento de justicia. Pero el primer paso es ir a la corte en la 190 West Heading Street para pedir una copia de su archivo. Ellos posiblemente lo van a tener que ordenar, y es posible que usted también tenga que ordenar uno del departamento de justicia después, señor. Ok, pues muchas gracias. De nada, señor. Ten buen día, señor. Ten buen día. Y yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia, o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis, llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de la Bahía, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las doce y treinta y cinco, respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live, doctor Alex, abogado de nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fuera de la